Hola, soy Michelle y les vengo a presentar mi libro favorito o uno de mis favoritos. El hechizo más poderoso, escrito por Luis Antonio Rincón García. Les voy a leer la sinopsis. Mariana es una bruja, o al menos eso cree ella, pues en su familia son chamanes. Hasta hace unos días todo iba más o menos bien en su escuela, pero desde que llegó a su salón un niño nuevo, las cosas se han puesto de cabeza, pues se ve enfrentada a lo que parece ser una magia muy poderosa proveniente del recién llegado. En el hechizo más poderoso, la amistad, el diálogo y el respeto son los valores que una niña aprenderá y deberá poner en práctica para librar los problemas que se le presentan al crecer. La ayuda de su amigo Toño, de sus papás e incluso la sabiduría ancestral de su abuela serán las armas con las que contará Mariana cuando se enfrasca en una divertida batalla para vencer el hechizo más poderoso al que jamás se haya enfrentado. Bueno, este libro me gusta mucho porque habla de los valores y de estar unidos. Yo se los recomiendo mucho, pues está muy bonito y se los recomiendo que lo compren. Adiós. Gracias. 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 Gracias.